Quiero verla en el show Es como un gato siamés Su cola arde en el risco Espero que alguna vez Al ver sus ojos me den Alguna noche de hotel En mi boca no hay control Me voy cayendo a sus pies Las piernas son un abrigo Al menos no moriré Si todo me sale bien Lo haré de nuevo otra vez En mi boca no hay control Me voy cayendo a sus pies Las piernas son un abrigo Espero que alguna vez Al ver sus ojos me den Alguna noche de hotel Quiero verla en el show Es como un gato siamés Su cola arde en el risco Al menos no moriré Si todo me sale bien Lo haré de nuevo otra vez Su cola arde en el risco Y espero que alguna vez Al ver sus ojos me den Alguna noche de hotel Al ver sus ojos me den Alguna noche de hotel Asi que ya te hagas No, 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 no Todas las piernas son un abrigo Una noche de hotel Asi que no, una noche de hotel Al ver sus ojos me den Vamos a dejar La noche de hotel En la noche de hotel Al ver sus ojos me den